Una ola de calor extrema azota Grecia con temperaturas que rompen todos los récords. Por ello, el Ministerio de Cultura ha ordenado el cierre de todos los yacimientos arqueológicos en Atenas, incluida la famosa Acrópolis. El cierre se llevó a cabo este jueves 18 de julio y permanecerá así durante 5 horas, desde las 12 hasta las 17 horas locales. Esta medida se tomó para proteger tanto a los visitantes como al personal del sitio, ya que las temperaturas alcanzaron los 43 grados centígrados. La ola de calor ha llevado a las autoridades griegas a cerrar no solo la Acrópolis, sino también otros sitios arqueológicos en la isla de Creta, los archipiélagos del Dodecaneso, las Itladas y la península del Peloponeso. Esta medida de precaución busca evitar cualquier incidente debido a las temperaturas extremas. El gobierno griego también ha impuesto una interrupción obligatoria para quienes trabajan al aire libre durante las horas más calurosas del día hasta el viernes. Además, varios municipios han habilitado espacios públicos climatizados para que la población pueda refugiarse del calor. Esta ola de calor no solo ha afectado a Grecia. En Italia, las temperaturas también han sido extremadamente altas, lo que ha llevado a la implementación de medidas similares. Por ejemplo, el Zoológico de Roma ofrece paletas de hielo a los animales para ayudarlos a soportar el calor. Trágicamente, las secuelas del calor ya comenzaron a cobrar vidas humanas, pues se reportó que dos bomberos murieron mientras combatían un incendio en la región de Basilicata. En Croacia, se han registrado temperaturas récord en el mar Adriático, pues han alcanzado casi 30 grados centígrados cerca de Dubrovnik. Mientras tanto, en Serbia, el uso del aire acondicionado ha llevado a un consumo récord de electricidad. Los científicos señalan que la crisis climática, causada principalmente por la quema de combustibles fósiles, influye en todas las olas de calor del planeta, haciéndolas más largas, frecuentes e intensas. Esta brutal ola de calor es un recordatorio de los efectos devastadores del cambio climático en nuestra vida diaria. La ola de calor que azota Europa ha obligado a tomar medidas extremas para proteger a la población y los sitios históricos. La Acrópolis, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, cerrada por el calor extremo, lo cual es un claro indicador de los estragos que el cambio climático ha dejado en nuestra vida diaria. ¿Qué opinas del histórico cierre de la Acrópolis debido a las altísimas temperaturas? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias!